Música Muy buenas a todos Estamos de vuelta con Esto, el juego que arrancamos Ayer de carta, y fijaos Que coincidencia que Decida arrancar el juego ayer Y hoy mismo al abrir nos encontramos El siguiente mensaje, la expansión Susurro de los dioses antiguos Acaba de estrenarse y ya está disponible Esto significa, bueno Ahora os digo que bajaré el volumen De, tengo que bajar el volumen Del juego, me he dado cuenta que Que se atura mucho el volumen Así que Vamos a bajarlo Ahí más o menos Que si no, luego cuando proceso Todo me Me rompe un poco El tema, y nada Esto que significa, pues que La gente que lleva el juego Digamos de una manera Al corriente Hoy Tiene que empezar a averiguar Las cartas de esta expansión Y todos los metas del juego Van a cambiar Porque cada vez que se amplíe la colección Se meten nuevos metas Hay nuevos metas Posibles Nuevas posibilidades Que generan que los mazos Muten Es decir, te tiras unos meses Construyendo mazos Y tal Y viendo como va el tema Con todas las colecciones que hay Pero en el momento que se introduce una Cambia toda la dinámica del juego Es decir Se amplía la riqueza del juego Y por supuesto cambia Ya no funcionará Igual de Ayer Tu mazo podría ser la hostia Pero a partir de hoy Puede ser que Otro sea mejor que el tuyo Eso es así De todas maneras Digamos que para poder tener Un mazo Ahora mismo Que sea puntero Tienes que llevar ya mucho tiempo jugando Y tienes que tener muchas cartas En tu haber Para Para poder Plantearte Si quieras Subir los rankings Mensuales De una manera considerable Si no Pues te puedes conformar Con Yo que se Pues con subir A A 10 niveles ¿No? Estar Del ranking Pues si en vez de son 25 Pues en vez de 25 Es 10 y algo Pero el primero En primera no vas a estar Eso está claro En primera no vas a llegar Eso Hay que entenderlo Y hay que llevarlo para adelante Y punto Pero bueno Aquí estamos Nosotros muy contentos ¿No? Con nuestra De una serie Y fijaros La misión de hoy Que todos los días Ofrecen una misión Pues sería Completo una partida En el modo Pues creo que si Vamos a hacer lo siguiente Tenemos un sobre Lo podemos abrir ahora O lo podemos abrir Cuando acumulemos más cartas Yo pienso Porque he visto muchos vídeos De apertura de sobres Pienso que Cuanto más sobre Tienes para abrir Más posibilidades Tienes De que te toque Algo realmente interesante Porque como abras De uno en uno Es decir Si compres uno Lo abras Compré uno Lo abras No te toca No te toca casi nada Pero si compras un puñado Y lo abres Te tocan siempre mejores Consiguen mejores cartas Porque claro Aquí hay una ¿Se puede decir Gradación? Sí, gradación Creo que Hay una Una jerarquía Digamos De una gradación De las cartas En las cuales Hay como niveles Y hay cartas Que son Más buenas Y más malas Según el nivel En el que están Eso no significa Que tú puedas Que no tengas Una carta básica Que sea la hostia Eso significa Que la dificultad En realidad Para conseguir Esa carta Que te da Unas Estas cosas Y que tú necesitas Para tu mazo Puede ser Más o menos Complicada Pero bueno Yo voy a dejar El sobre sin abrir Y ya lo haré Como estamos Con tutoriales Cuando acabemos Los tutoriales Si acumulamos Sobres Los abrimos Todo el tiro Y vamos a jugar Una partida Para ponernos Al corriente En la misión Del día ¿Qué tal? ¿No? Bueno Pues Podemos jugar Aficionado Que sería Contra cualquiera O podemos jugar Con rango Yo creo Que el aficionado Tiene lo siguiente En aficionado Te puede destopar Con gente muy mala O con gente muy buena Bueno Busca un oponente De habilidad similar Entonces no En aficionado Puede ser que Tenga más posibilidades De ganar Pero En rango En nivel 25 La gente Es mala O sea Están igual que tú Y a mí que estén igual que yo Pues Me anima a jugar Pues yo creo que podemos Perder el tiempo Intentar subir un poquito Ya en la clasificación Mensual Esto no es otra cosa Que se hace por meses Y vamos a cogernos A rezar Por los viejos Tiempos míos Vamos para adelante Y a ver Qué tal Vámonos A ver Es que nos toca Bueno Esto no Yo nunca entenderé bien Si realmente Te toca o no Te toca un tío De tu De tu nivel Bueno Yo creo que Hay una manera De entretenerte De que gire La ruleta Y tal Porque Se ha ampliado La colección Hoy mismo Y eso Puede significar Que Haya Un oponente Digno Bueno Si no De todas maneras Tú me Se ha rango Con una victoria O con cero victoria O con Derrota Vale Yo creo Vamos a quitarnos Del medio Esta Vamos a quitar Del medio Esta A ver si nos entra Algo Más pequeño Un Dos manás Ojalá Sería lo suyo Bueno Un tres manás Pues nada Esta no está Nada mal Porque esta De todas maneras Nos permite Hacer un poquito De rastreo Buscar Tres cartas De las tres primeras Las miro Y me quedo con una No está mal Pero Aquí tenemos La bestia Y yo creo que Él va a perder El tiempo Ya en matarla En este turno No Si ya está Pero lo va a ser Lo va a ser ya O saca criatura O lo hace Madre mía Bueno Fijaos Ha gastado Otorga A tu euro Dos puntos De ataque En este turno Y dos puntos O sea que me ha metido Cuatro puntos Y se mete Cuatro vidas En realidad Porque ya dijimos Que la armadura Era como Como meterte Cuatro vidas No me corre Prisa Gastar Porque tengo Tengo un juego Y no viene mal Meterle daño Por aquí Entonces le metemos Dos de daño Con la habilidad De rezar Y un puntito Por aquí Y esto Nos lo guardamos Un poquito Por si tenemos Problemas De alguna carta Especial Pues necesito Esta carta Que tengo Y hombre Ahora Yo no me sé El mazo No sé Bueno No lo tengo Memorizado Bien Podemos ya Meter a la mesa Esto Que entretiene Bastante Vale Vamos a lo siguiente Puedes decir Oye Oye Porque no has sacado El 2-7 Hombre Pero un poco Porque le podías Meter dos de daño Este turno Y porque Así siempre Tengo la garantía De que si me barran La mesa Coloco Un tipo Poderoso En mi mesa Por ejemplo Ahora puedo hacer Lo siguiente Meter El 2-7 Ir un poco A caer Gaste el tiempo En matarme Voy a perder Una criatura Pero no pasa nada Porque en el siguiente Ya me voy a bloquear Ya me va a bloquear A mi Esto es Recíproco Está poniendo Muy peligrosa La mesa Muy pero que muy Peligrosa Vamos a ver Vamos a gastar esto Bien Es que no me va a tocar Nada que necesite Yo por este turno Creo yo Lo que si está claro Que va a haber Un sacrificio Que va a ser Este Vale Y nosotros Pegamos con esto Que pierde el tiempo Matando a mi tipo Por lo Lo pierde Ya sabrá Madre mía Ya lo delaré Tenemos un poquito Complicado No os vayáis a pensar Que estamos cómodos Que no lo estamos Para nada 4-9 Podemos seguir Metiendo Creatura En mesa Yo creo que sí Yo creo que Podemos meterla Y un poco Nos interesa Quitarlo del medio Claro Tenéis que pensar Que ahora estamos jugando Contra un jogador No estamos jugando Contra la mano Eso tiene su Su cosa ¿No? Ese sacrifica Me parece estupendo Tenemos Margen Ahora mismo Bien Gastamos la habilidad 2 de daño Viene un 5 No sé No sé si quedarme Con esta No Voy a quedarme Con esta Os explico por qué Porque tengo 7 mana Y eso significa Que me puedo invocar Lo que tengo en juego Me puedo invocar Todo lo que tengo Entonces ¿De qué me sirve Quedarme con un 3? ¿Podría servirme De algo o no? ¿O podría servirme Sacar una criatura potente En el siguiente turno? Yo creo que Vamos a ir a pegarle Directo A dejarlo Lo más seco posible En los tiempos De los duelos También hay tiempo De turno Para que no te Alargue demasiado Joder Qué pesado Me va a barrar En la mesa Bueno Esto yo creo Que lo está haciendo Por decir Bueno Fíjate No tiene sentido Se ha sacrificado Ya Le queda Le queda Lo justo Y el tío No sabe O sea Tengo dos Y luego tengo todo esto No tiene sentido Pero bueno Yo no hubiera jugado Como ha jugado Me parece un poco Que ha querido Bajarme la vida Y decir Mira Muero con Bueno no Pero me sobran Dos por aquí Y fíjate Me sobran 4 o 2 puntos De daño Directo Que tengo aquí Podría Un poco Ir a aguantar No ha ido a aguantar Bueno Y esto Nos da Una victoria De 3 Cuando tengamos 3 Recibimos 10 monedas 10 monedas Del juego Esto es con lo que se compra En el juego Si tú te gastas dinero real Que te puedes gastar dinero real Te das monedas de este tipo Y esto lo canjeas Por cosas Por sobres O por lo que tú quieras ¿No? Más morras O lo que sea Y lo bueno Lo que más me gusta del juego Es que te permite a ti Que eres Un tío Que no te quiera gastar Un duro Te permite Con mucho esfuerzo Tener la misma ventaja Que tendría otro Pero claro Tienes que dedicarle mucho tiempo Porque Para cada 3 victorias Consigues 10 monedas Imagínate Para comprar un sobre Necesitas 30 victorias Y eso te puede llevar Una tarde Y hemos ganado otro sobre Por eso digo Que no quiero abrir los sobres Hasta que Terminemos todo el tutorial Y nos dan una nueva misión Que sería Juega 3 partidas En el modo jugar Y alcanza el nivel 10 Con cualquier Pues clase significa Con cualquier Héroe Vamos a Tenemos las dos misiones No es que escoja una Es que tiene las dos Pues vamos a A seguir con Reza Subiendo un poco En el ranking Yo creo que Que esta de ahí Que es entretenido Si que podemos subir Claro Porque aquí Lo mismo ganas Que pierdes Lo único malo Cuando pierdes Es Digamos que te frena Subida Si tu empiezas a ganar Ganar, ganar, ganar Subes de una manera directa Muy rápida Pero si pierdes Te bloquea El factor Con el que vas creciendo Es decir Si tu ganas No se cuantas victorias Ya empiezas a subir De dos en dos En estrella Si te matan Si te hacen Si te vencen Pues te paralizas Tendrías que volver A conseguir ese bonus Un poco así la cosa No quiero cambiar No quiero cambiar Tengo una buena mano Tengo dos Dos de segundo turno Y una de Una barremesa De primera Y esto para una bestia Que me puede hacer Una de estas no O otra que me toque Es una mano Bastante competente Para los primeros turnos Aunque tenemos Aquí a la asesina Que Yo He sufrido muchas veces Contra ella Ya os lo digo Bueno que Porque es muy de daño Porque es muy de daño directo A una tipa Que te pega fuerte Básicamente Básicamente Te pega muy fuerte Y bueno Vamos a sacrificar la maná Para sacar Una bestia Porque si puede golpear Un par de veces Si golpea un par de veces Ya ha hecho su trabajo Han puesto Muchos escenarios Nuevos No he dicho nada Pero estoy viendo Muchísimos escenarios Siempre intenta Ver cuál es la habilidad Del escenario ¿Qué es lo que puedes hacer con esto? Con esto seguramente Podrás hacer algo ¿Qué? Pero podrás hacer algo Bueno No han matado No me he dado cuenta Pero no han matado De esto No hace falta tampoco Estar muy pendiente Para saber qué ha pasado ¿Habrá sacrificado Aquí? No puede haber una historia Una carta Una puñalada Y ahora no Va a recuperar Sacamos Un bloqueador A la mesa Estamos jugando Contra GAMING TV Interesante Porque esto significa Que este tipo Lo retransmite Seguramente O que nos venza Posiblemente Pues nos venza Porque Vale Pues esto es un bar de mesas Casi Lo vamos a dejar Muy seco Listo Lleva ahora mismo La ventaja Ya os lo digo Y además Esta tipa Es muy complicada De vencer Lo mismo Esto también depende De quien maneja Los mazos Lo que se ha hecho De mazo Por ahora Tiene un mazo Que es Básico No sé Si el tipo Es básico O no es básico Lo que si sé Es que me está pegando Detrás de la oreja Vamos Bien Bueno pues si Vamos a sacar Fusilero Y con eso Nos quitamos Este tipo En medio Bien Y dos directos Esta es la habilidad De Este De este héroe Que se equipa Una vaga Que es un arma Con dos de vida Y uno de gana Y El tipo Nos saca A mesa Un 4 Que Es bastante peligroso Vale Y Y Y le metemos Dos directos No vamos a matarlo Listo Lo puede dopar Pero Confío En que Esto Puede ser Un buen Devulsivo Que gaste Carta También Si quiere Ha gastado Carta Pues fíjate Prefiero que lo gaste Ahora Que lo gaste Pues Bueno Pues Sacamos A este Hacemos mesa Y golpeamos Y golpeamos Y golpeamos Y golpeamos con dos Si saco esto Y no hay bestia Es perder Realmente La ventaja De esta carta Aunque si Tengo que sacrificarme Y sacarla La sacaré Bueno Robo una carta Eso es peligroso Siempre robar una carta Porque Le puede dar Adquiriendo ventaja Sobre todo Con masos rápidos Masos rápidos Son masos que tienen Bajo coste Y roban mucho Te puede permitir Tener pequeños Bichos en mesa Pero realmente Ser capaz De ganarte Por superioridad Numerica Fijaos Ya me ha vuelto A barrer en la mesa El tío No me deja No me deja Jugar Entre comillas Para nada Me gustaría Que me tocara Una bestia Porque así Podría Tener el bonus Si no En el siguiente turno Lo mismo no lo pensamos Y le aborcamos A mesa Todo Y que se apañe Estamos Más o menos Iguales Aunque No sé Sacrificará Esta Yo tengo La impresión De que Se guarda Se está guardando Carta Fuerte Cartas Cartas de asesinato ¿No? Y Tenemos un problema Un problema serio Muy serio Aunque Ya sabemos Que va a hacer Va a ir a por él ¿No? 4-5 Contra Ya metemos Dos directos Y a ver Que pasa Posiblemente Tenga un destruyente Y un enemigo Y ese No haría No 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 Dejaría seco Si no lo tiene Posiblemente Algo que me Consiga Barra La mesa Mira Lo he visto Vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Campeón Más dos armas Me va a equipar Me va a intentar Vencer Por la vía Del golpe Directo Ah no Bueno No sé Yo incluso Me hubiera pensado Vale Son cuatro Y tres siete Y dos nueve Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No me queda Otra casa Esto Estoy muerto Esto Y rezar Que el tipo No tenga el suficiente Daño para matarme Madre mía Estoy seco Estoy seco ya Cinco puntos Contra cuatro Mira pues nada Ha vencido a él Lo hemos intentado Derrotar Y Le dejamos la oportunidad De que nos mate Hay gente que no lo hace Pero lo vamos a dejar Lo que pasa Que odio la gente Que encima Se enrolla Digamos Se pone un poco Pero bueno Esto es así Nos ha tocado un tipo Que posiblemente Se ha experimentado Ahí tenemos Una derrota No pasa nada No se pierde nada Por ser derrotado Y seguimos A ver que sucede ahora Si nos toca Alguien Ha estado muy ajustado Una carta Por una carta Podríamos haber ganado Pero exactamente Ha tenido también Mucha suerte Le han tocado Los dos asesinatos Y eso Es de las O sea Es una carta Súper potente No se si cuesta Uno de maná Y te mata Un epirro Es que eso es La hostia Que quiero decir Que ha tenido también Muy 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 Buena mano Yo no he tenido Mala mano Pero ha tenido Muy buena mano Y nada No pasa nada No se pierde nada Ni nada Si es el juego este Eso es lo bueno Que tiene Bueno Pues Lo vamos a sacar Pero va a durar Lo que Un chupón De la puerta Un colegio Porque este Tiene la habilidad De pegar uno De daño Directo Donde quiera Ya se ha gastado La habilidad No quiere problemas ¿Sabes? El tipo dice Que no quiere problemas Ahí vamos Ahí vamos Lo vamos a entretener Vamos Vale Esto es el de El de Ahí vamos Entretene Está pingando De bolazo Ahí está Ahí está Ahí está No Toquí Unaienne A hated Líder 4 manadas. Seguimos. Nos robamos la carta y nos robamos el daño. Bueno, hace 2 de daño. Joder, este tipo hay que matarlo de primera, eh. Tengo una escoceta enorme. Fuego. Cero. Dirá, ¿y por qué no lo han matado si de todas maneras va tan escasados de daño? Porque prefiero que roben su turno y se averigüen. Ya se averigüen las manas, no que las tengan en la mano. Aunque le podría haber hecho eso, pero no. Prefiero no sacrificar mis puntos de daño y que sea el que se entretenga en sacrificarse. ¿Ves? Va a pegarle a este. Ya robó una carta. Este tipo, pues fijaos, si tiene una carta que ya es de huevo blanco, la de el huevo debajo de sargento buzón significa que este tipo, eh, no tiene un mazo, no tiene un mazo básico. Ya tiene un mazo o un sobre. Vale. Vamos. Tengo que pensar, tengo que pensar. Tengo que pensar. Tengo que pensar. Tengo que pensar. Vale. Nos viene bien también quitando esas cartas del medio. Porque una de ellas no viene bien Pero las otras dos Son muy pocas Son criaturas muy pequeñas para las manas que yo ya tengo Prefiero descartarlas Viene bien descartarlas por si acaso Podemos conseguir Algo mejor ahora, ¿no? Con el descarte Un secreto Los secretos funcionan de la siguiente manera Cuando sucede lo que dice el secreto Se activa, por ejemplo puede ser Si invoco una criatura, cópiala Y pon una en tu campo Pon una en tu terreno de juego igual O si sale una criatura, mándala directamente al secreto ¿Sabes? Así que Yo prefiero que copie Uno de este tipo Ahora a ver si se activa el secreto Lo copia ¿Ves? Y ahora prefiero Yo solté a los perros Topar A mí Que Barra Después de que tu oponente juega un esbirro Invoca una copia de ese esbirro O hay que jugar Así De esta manera Piensa, piensa Jaina Te va a encantar Esta receta Si, bien hecho Pero tampoco es que te salve mucho la situación ¿No? Joder Ya estamos con la Bueno, un turno que ganas, ¿no? Digamos Vamos a tener un vistazo a las cartas por delante Me voy a quedar con un... Con la criatura Porque creo que esto está muy bien Nos podría ayudar a barrar en la mesa Si nos metiera otro bicho Pero por otro lado Creo que esto nos puede dar más garantía Así que... Así que... Esto Y barriendo Y a correr Listo Y este va a ser el último duelo del episodio de hoy Bueno, en el episodio 2 Que subiré... Que ya os dije que quiero que duro en más o menos media horita No va a barrir la mesa Ni caga con la grita ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? Vale Ya sé cómo ha hecho eso ¿Qué? O sea, lo va a salvar con este Lo va a salvar ¿Qué cabrón? Pues nada No me queda otra que... Aquí a ponerlo más rápido posible Ahora Cada vez que este espíritu recibe un daño Invoca una criatura 2-1 O sea, que va a pegarle uno y otro Lo que hará seguramente tendrá alguna carta Que le añada vida O que le cure la vida No, que la añada sobre todo Y ese sería el combo Porque al añadirle vida Vida y quitarle de 1-1-1 Podría sacar más de dos criaturas Por ejemplo, 4, ¿no? Ya sería una carta muy rentable Bueno, ahí está gastando Todo su arsenal Ahora le va a meter dos puntos de daño Seguramente por aquí O mete una carta Que barra la mesa con... Con... Haga un punto de todos los esbirros Por ejemplo ¿Vale? Invoca Mira, bola de fuego A él lo tiene bastante medio ¿No? 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 Medio Yo voy jugando el corriente Eso también es un problema A mí no me interesa mucho Que tenga un 3-1 en mesa Porque me puede dejar la mesa bastante seca O sea, la mesa seca Y la vida más seca En cuestión de tres turnos Depende de lo que entre Él lleva bastante... Bueno, esto es un anti-arma Es una carta básica De primer nivel De las mejores que han sacado Porque... Siempre te la guarda un poco Lo tienes metido en el mazo Y si alguien... Tiene un arma Le puedes destruir el arma directamente Y la verdad que por terman a un 3-2 ya es bueno Pero si además tiene esa habilidad especial De un momento dado Está bastante bien ¡Activando dislocador mental desde 130! Madre mía Estoy perdido también, eh Estoy muy perdido ¡Ah! ¡Dragas! ¡Cero! ¡Cerno! ¡Vale! Diréis, vaya tontería No, es que sí Si golpeas con estos dos a este Sacrifica uno al menos De todas maneras Con la bola de fuego Me hubiera matado a este No, con la bola de fuego me matáis Puede ser un error No ha sido un error Completamente Desde que vi intenta bajarle al menos Dos puntos de daño Estamos perdidos Al paso que vamos Estamos muy perdidos No nos va a dar tiempo A bajarle la vida Y conseguir ponernos al día Aunque consigamos matar a esto Lleva una ventaja de cartas Y tiene 10 maná Bastante peligrosa Ya estamos fuera Ya no hay Ni victoria Ni victoria Posible Por ningún lado Siguiente turno Morimos No creo que haya una carta Que meta 7 de daño directo O no Es por mucho que esto haga Yo puedo hacer algo Pero Puedo sobrevivir Un turno más Quizás Pero Ya está Dentro de las cartas Que me podía tocar Posiblemente me ha tocado la carta Mejor Pero Ya está No Uno Uno del héroe Tres de este Y no sé si tendremos algo más por ahí Estoy en uno Estoy en uno Y ahora en cinco Nada Vale ¿Y cómo se rindía uno? Bien jugado Nos rendimos Bueno Otra derrota Esto es así No pasa absolutamente nada Tenemos un mazo muy básico De hecho Creo que voy a seguir Adquiriendo cartas Para tener un mazo más Competente Y claro No se puede hacer mucho Ya tenemos algo más interesante Para el mazo Lo vamos a seguir Seguiremos En el tercer episodio Con las prácticas Sería lo interesante Y Hasta aquí Les sale el episodio Número 2 De Hearthstone Hemos visto Un nuevo apartado Que El cual será El apartado Más importante De Hearthstone Y Nos vemos en el próximo episodio Un saludo De Hearthstone De Hearthstone